¡Oh! 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 ¡Mustos! ¡Dad! ¡Viva! ¡Hey! Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene pa' que le den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le has llevar ¡Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no es pareja, entiendo el porqué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como le encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella pierde la turbina, no discrimina, no se pierde en un party de marquesina, se acicala hasta pa' la esquina.